Hola, Sofía. Hola, ¿todo bien? Hola. Hola. Hola, Elena. Hola, Gisela. Bueno, saludos a los que vio acá, Jaqueline. Bueno, hoy tenemos una visita de lujo. Nos visita el profesor Rubén Flores Tapquisevius, que es doctor en Derecho por la Universidad de la República de Uruguay, profesor en posgrado de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Derecho Administrativo, Constitucional, y Legal Tech, de eso nos va a hablar hoy, de Legal Tech y Administración Estatal, ese es el tema de hoy. Y aparte, el profesor ha sido asesor de la Presidencia del Parlamento de la República Oriental de Uruguay. Es autor de más de 40 libros, conferencista nacional e internacional, así que lo vamos a escuchar con gran, gran atención. Adelante, profesor. Rubén, ¿nos escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes, nuevamente compartiendo en la cátedra de Jorge, del profesor, del doctor, a cual conozco desde hace y como 20 años, 15 por lo menos. Y hace poco estuve por allí dando clase de posgrado en uno de los cursos que tiene Jorge en la tarde. Y realmente es un placer volver a estar con ustedes. Voy a ir prontamente a Buenos Aires, al Congreso Iberoamericano de Derecho Administrativo, que se celebra en el Colegio de la Cava, el 5 y el 6. Y voy a pasar por la cátedra de Jorge de mañana y de tarde, el 6 de septiembre. Así que tal vez nos podamos ver nuevamente, volvándonos en forma personal. Mi correo electrónico ya obra en el chat. Sé que estoy con un auditorio formado y sin perjuicio de que vaya en algún momento por el medio en lo que tiene que ver con los temas. Siempre es preferible no dejar a nadie atrás en algunos conceptos que tal vez no conozcan. Luego profundizaremos más en esos temas. Los agradecimientos de costumbre a Jorge, al profesor, al doctor Jorge Orchoc, a Paula, a Sebastián, que me están acompañando y apoyando en esta presentación. En esta tarea y especialmente a ustedes, que me dan parte de su tiempo en esto que tiene que ver con la formación, nuestra formación, la formación de ambos. De ustedes y de mí. Uno aprende enseñando y enseña aprendiendo. Por tal motivo, cuando entiendan del caso, intervenir, yo les solicito, por favor, que intervengan. No voy a hablar de particularidades del derecho de Uruguay. Este es un tema esencialmente internacional. Y por tal motivo no me voy a detener sino en ningún elemento de detalle que no viene del caso. Es decir, el otro día estaba en una conferencia precisamente de derecho disciplinario, que es mi tesis profesoral. Yo soy profesor recibido, soy doctor recibido, realmente soy doctor. Y se hacía la distinción entre la institución y la exoneración que hace la doctrina o el derecho argentino, que nosotros no lo hacemos. Y eso no es algo que en ese momento me importara especialmente, y entiendo que ustedes, algunas distinciones que podamos hacer nosotros también aquí, no son del caso. Evidentemente, en cualquier elemento de la vida, debemos saber de dónde venimos, en dónde estamos, de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. En la frase famosa, Noce te ipsum, Conócete a ti mismo, que obraba en el pórtico de Delfos, en el templo de Apolo, en el oráculo de Delfos, que dice, Conócete a ti mismo. En ese sentido tiene que ver el dónde estamos, en dónde estamos parados, y estamos parados en este momento en una época de una disrupción, como se dice continuamente, es decir, un rompimiento de paradigmas, muy, pero muy importante, como no ha pasado desde hace tiempo, y es fundamental estar allornado en lo que tiene que ver con todo el desarrollo tecnológico y la aplicación de las herramientas tecnológicas en el ejercicio de nuestra profesión. Los abogados del pasado eran abogados con determinada formación que se paraban de determinada manera, me acuerdo, mi primer profesor de civil, hombre que apareció con traje de tres piezas en una tarima alta y lo mirábamos hacia arriba como que fuera Dios. No es en contra de ese profesor de civil que lo digo, sino que era el estilo de educación que teníamos. Y hoy, en el abogado del presente la situación es completamente distinta, en los profesores del presente es completamente distinta, y en el ejercicio de la profesión es completamente distinta a cómo se ejercía en ese momento. Hoy vamos a ver dónde estamos y vamos a tratar de predecir algo de hacia dónde podemos ir. Doctor, sí, tengo una consulta, usted habla de paradigma, de cambio, ¿puede ser que la pandemia haya adelantado? La pandemia hizo explotar ¿con quién habló? Gisela. Gisela. Hola, Gisela. Me crucé los lentes porque la verdad que si no soclos diría un brasileño, ahora te estoy viendo claramente, diría un brasileño loira, rubia. Entonces, bien, el tema de la pandemia fue algo totalmente también, como se dice hoy día por los pibes, más jóvenes, que no es despectivo, todos fuimos más jóvenes, ojalá fuera más joven, aunque me siento muy bien, me siento bien, digo, pero no es despectivo bajo ningún concepto, fue disruptiva, es decir, determinados conceptos que son muy, que son antiguos en realidad, vinieron a romper completamente el paradigma. El teletrabajo. El teletrabajo es es algo que existe desde la desde la década del 90 del siglo pasado. La expresión del teletrabajo. Universidad de California, si no recuerdo mal, Universidad de California del Sur se utilizó por primera vez la expresión. Otra parte del teletrabajo existió siempre. no con las herramientas tecnológicas, pero una modista lleva la tela a su casa y trabaja. No usaba elementos de internet o no usa elementos de internet, hoy sigue teletrabajando, hoy sigue trabajando. El teletrabajo se tuvo que imponer por la pandemia, los juicios telemáticos ni les cuento. Más allí en Argentina que hubo hubo encierro, perdón, no me sale la palabra. Estuvieron sin posibilidad de salir. Acá hubo cuarentena. Cuarentena, muchas gracias, Sofía. Cuarentena, no me salían. Gracias, Sofía. Acá hubo una libertad responsable, en definitiva, también estuvimos en cuarentena, estábamos todos encerrados. Entonces, los juicios telemáticos se impusieron inmediatamente. Aquí no se aprobó una ley, no sé si en Argentina se aprobó una ley de juicios telemáticos. Acabó un proyecto de ley sobre juicios telemáticos que quedó encajonado. Después que pasó la pandemia quedó encajonado. ¿Qué significa juicio telemático? Juicio telemático significa un juicio esencialmente desarrollado por intermedio de las TICs, por intermedio de internet. Es decir, por ejemplo, el proyecto uruguayo lo que tenía era la forma de presentar la demanda. Nosotros utilizamos elementos telemáticos. No sé ustedes, pero por ejemplo, ya la presentación de un escrito o la asignación del turno, por ejemplo, en familia o en comercial se hace telemáticamente. el Horda se llama la oficina donde se distribuyen los expedientes. Pero en ese momento lo que sucedió es que había causas que evidentemente necesitaban un tratamiento rápido, totalmente efectivo. Las noticias efectivas se llegan al momento. Violencia de género, niños abandonados, causas penales, y hubo que adecuarnos, es decir, las audiencias por intermedio de internet. Entonces, el juicio telemático es en definitiva la utilización de elementos propios de la internet y herramientas, plataformas, que permiten la celebración, por ejemplo, de audiencias que lo más duro, porque lo demás es mucho más simple. Es decir, usted puede presentar la demanda, búscale, el turno en forma telemática, presenta el escrito en forma telemática, o sea, envía el escrito. El traslado es telemático también, o sea, puede trasladar telemáticamente, le traslada la demanda en forma telemática, queda hecha por los medios informáticos, traslada la demanda, contesta la demanda en forma telemática, y luego estaba el programa de la audiencia que ahí sí era más complicado por el hecho de que usted debía, no es lo mismo interrogar a una persona de forma personal a hacerlo de forma virtual. Ustedes están viendo, por ejemplo, a mí me pasó cuando era joven en determinado momento, trabajaba en una oficina pública, y una señora tuvo la desgracia de romperse una pierna en un pozo contaminado, se demandó al Estado, yo trabajo en el Estado, sigo trabajando en el Estado, yo estoy en el Parlamento, en la presidencia, etc., por especialización, y la señora concurrió a la audiencia de pollera y de pollera medianamente corta donde se veía la herida que le había ocasionado el accidente. no es lo mismo que el juez hubiese visto la herida como la había el interrogatorio de los testigos fue un que se discutió bastante no sé si contestó la pregunta Giselle. Sí, sí, acá medio parecido, pero igual ahora justamente la que ha dicho que la Iglesia Público de Abogados Federal vivió en la Corte que los abogados de forma esencial. Yo entendía que era solamente para aquellos que trabajen en el Poder Judicial, ¿eh? Sí, los empleados. Ah, no, sí, aclaré, no, no, sí, eso vale, que van todos los días. Sí, los empleados, yo creo que para que sea más a que uno que ellos dijeron, pero igual todavía no se resolvió, no creo igual que vuelva. A mí me parece que en todas estas soluciones, yo no sé si les dije, digo porque se los repetí hoy a, se lo dije a Sebastián y a Paula, yo voy a estar en conocer ese 5 y el 6 justamente en la Cava, en el Colegio de Abogados de Capital Federal, que está en Corrientes y Uruguay justamente, en este video por allí, mano izquierda yendo hacia el obelisco. la solución pasa por, como en el teletrabajo, pasa por una solución híbrida, a esta altura pasa por una solución híbrida, es decir, el tema es que, yo que sé, ahora por ejemplo Zoom despidió no sé cuánta gente, no sé si se enteraron, tenemos que estar continuamente informándonos, no sé, yo tengo páginas que no voy a decir cuáles son, pero, uno, el mago guarda el truco, digo, este, pero páginas o gente que está en internet, que ustedes la deben conocer también, lo pueden seguir en Twitter o en algún lugar que son personas que están mucho en el tema, este, que como yo también estoy en el tema, pero que nos informamos mutuamente, entonces, ¿qué sucede? Ustedes vieron que Zoom despidió una cantidad enorme de gente, Zoom despidió gente, o sea, por otra parte, el tema del teletrabajo, si no se realiza en forma híbrida, no va a retener los talentos, a mí en determinado momento me ofrecieron un cargo, yo lo primero que pregunté fue, ¿cuál era el horario? No pregunté el salario, pregunté el horario, hace relativamente poco, ¿no? Le pregunté el horario, porque a mí me interesa más el horario que el salario, o sea, el salario me interesa, evidentemente, pero pregunté el horario, es decir, porque el teletrabajo híbrido es fundamental porque permite que nosotros teletrabajemos en casa, en Buenos Aires no viajen tanto como se viaja, acá se viaja menos, pero igual se viaja, no se gasta, no se gasta, etcétera, etcétera, no es el tema del teletrabajo, ustedes lo conocen bien, los beneficios del teletrabajo. Y a su vez, es necesario que sea híbrido porque la conversación de corredor, como le llamo yo, es fundamental, más allá de las reuniones que tengas que tener, y la fidelización de los empleados a un buffet, por ejemplo, se realiza concurriendo al estudio, al estudio jurídico, pero para retener los talentos, híbrido. Y lo mismo sucede desde el punto de vista de la administración del Poder Judicial, mal denominada Administración de Justicia. Perdón, tengo el teléfono con, no lo tengo silenciado, lo voy a silenciar. En realidad, los expedientes no pasan a la justicia, sino que pasan al Poder Judicial. La justicia es un valor, el Poder Judicial es un poder del Estado. Entonces, en el tema del Poder Judicial es lo mismo. Es decir, el desarrollo de determinadas herramientas que nos ahorren tiempo, no contaminen, en fin, etc., son fundamentales. ¿Continúo? Bien. Entonces, venimos de eso, vamos hacia el futuro. Hay un autor inglés que prefiero no nombrar, de esos que inclusive copió a Alvin Toffler, en el nombre del libro, en parte. Alvin Toffler es un autor muy conocido, un futurologo, el cambio del futuro, la ola, está citada en la bibliografía, yo sigo mucho a Toffler, falleció hace poco, estadounidense, que había predicho, que había preguntado si la abogacía iba a dejar de existir. Por supuesto que vendió un montón de libros, está dando conferencias, y es uno de los jefes del sistema justamente de tecnología en Inglaterra, los ingleses que manejan por la izquierda, y tienen determinadas particularidades, como por ejemplo, el hecho de que los ingleses consideran que los algoritmos pueden controlar a los algoritmos. esta conversación es una conversación entre amigos, como se dio ya de entrada, yo todavía no salí ni siquiera a la primera de esta presentación, la utilización del PowerPoint siempre es algo bueno, tiene puntos buenos, y a veces es utilizada por algunos que no tienen ni idea de lo que están hablando, entonces leen lo que vienen, lo que van a decir, pero lo malo es que te ata. Una conversación entre amigos es una conversación donde uno salta de un lado hacia otro. Entonces, ¿qué sucede? Es increíble, por ejemplo, que en Inglaterra se diga que las decisiones algorítmicas, que es el tema que vamos a tratar hoy, uno de los temas que vamos a tratar hoy, puedan ser controladas por algoritmos. Entonces, imagínense un juez robot tomando una decisión y que el juez de apelación sea un robot, o una decisión en una licitación y que el recurso contra la adjudicación sea decidido por otro algoritmo. Bueno, eso lo sostienen los ingleses, lo están sosteniendo parte de la doctrina inglesa. Bien. Entonces, estamos en una época de Legal Tech, Legal Tech como técnica. aquí cuando estamos hablando siempre, yo siempre les digo a todos los que me escuchan, uno debe tener en cuenta lo que voy a decir en la próxima en el próximo PPT, que es que yo no tengo conflicto de intereses. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque cuando ustedes están escuchando a personas que hablan de Legal Tech, de inteligencia artificial, del Estado, del derecho comercial, etcétera, de lo que sea, del derecho penal ni te cuento. Hay que saber si es un fiscal, si es un defensor, si es un abogado del Estado, si es un abogado que litiga contra el Estado. ¿Por qué? Porque eso lo influye necesariamente. Uno ya está un poco veterano y yo, si bien siempre trabajé del lado de adentro del Estado, yo ya sé las dos, hace tiempo que es en realidad, las dos teorías y soy imparcial. O sea, trato de ser lo más imparcial posible sin perjuicio de que estoy acostumbrado a trabajar adentro. Esto es muy importante y es de honestidad intelectual que les digan desde dónde le están hablando y que ustedes sepan de dónde están hablando. ¿Desde dónde le están hablando? Si usted es abogado, usted es jefe de una oficina jurídica, no debería enviar a sus abogados a cursos en donde todos los profesores les hablan desde el punto de vista del abogado litigante contra el Estado. Sería lo más lógico. Conocer los argumentos de los que van a ser los contrarios en el proceso pero esencialmente estar formados desde el punto de vista del Estado. Entonces en el tema de Legal Tech del derecho digital o del Low Tech como se le llama también existen entusiastas los que están muy contentos con este tema existen empresarios que venden sus productos existen detractores etc. Si ustedes ven a los bitcoiners o sea a los que están a favor del bitcoin habiendo 10.000 criptomonedas te dicen que el bitcoin es la mejor criptomoneda que existe y sin embargo el bitcoin estuvo en octubre en octubre del 2021 a 70.000 dólares y ahora está rondando los 20 y pico mil entonces este y te hablan del invierno de las criptomonedas etc. O sea fíjense que siempre tienen que ver precio del bitcoin dólar 28.962 dólares 28.000 está el bitcoin llegó hasta las 70 entonces ustedes siempre vean desde qué lado le están hablando en estos temas como le decía el autor inglés habla de la posible desaparición de la abogacía en fin etc. después dice que no vendió cuantos libros dio conferencias y logró un cargo público lo que no significa que no haya estudiado el tema que no sepa sobre el tema pero yo evidentemente no compré los libros de él sino que simplemente accedí de otra manera bien vamos yo les les envié una bibliografía yo acabo de donar libros en la UBA y uno de ellos justamente es Ligatec hay pocos hay pocos libros de Ligatec puros hay libros de blockchain de IA de inteligencia artificial etc. pero no de Ligatec el Ligatec es una RAM es la técnica que en definitiva estudia toda la tecnología aplicada al derecho y especialmente estudia las herramientas que debemos tener en un despacho político eso fue una ventana asimismo estudia el marketing digital etc. eso es Ligatec el Low Tech para nosotros es el derecho digital para los ingleses es el Legal Tech también a contramano ellos le llaman Low Tech a lo que nosotros le llamamos Legal Tech y es una es una disciplina que está en pleno auge imagínense ustedes por ejemplo los profesores ahora con el chat GPT 4 y hay muchos más el chat de Microsoft de Google que parece ser mejor BARD que parece ser mejor imagínense lo que es para nosotros corregir los exámenes en fin etc. teniendo en cuenta que nos pueden hacer monografías etc. mediante estos chats lo que no saben los pibes es que ya existen herramientas para poder descubrir cuando un texto es elaborado por inteligencia artificial pura y que además los profesores que tenemos una idea de este tema lo que hacemos es preguntar ¿qué le parece? ¿cuáles son los elementos del acto administrativo y especialmente dígame tres su concepto respecto a mí? Allí ya queda descubierto y es una muy buena herramienta entonces el chat GPT o el BARD o todo ese tipo de cosas BARD no el BARD con B corta va con B larga el BARD es del fútbol el otro entonces es muy fácil saber cuál es hecho con inteligencia artificial o no para nosotros es fácil yo comencé siempre cuento esta anécdota yo comencé a trabajar en la computadora con el sistema de OS para ustedes de repente es perfecto trabajaba en Word perfect F12 F10 grababa bárbaro inclusive hice mi primer mi tesis la hice allí en fin etcétera hasta que Don Billy inventó Don Billy y su y su compañía inventó Windows y Word yo no quería aprender Word yo quería seguir trabajando en Word perfecto me trancó el trabajo pero no tuve opción y tuve que aprender a trabajar en Word después de Windows por ejemplo 95 vino 97 P2000 etcétera etcétera estamos en el 11 ahora parece que sale una nueva versión de ofimática o sea de las herramientas de oficina Word Excel en fin etcétera ofimática que va a ser diferente al 365 etcétera así que estamos continuamente aprendiendo desaprendiendo y reaprendiendo aprendiendo desaprendiendo y reaprendiendo ese si bien existió antes este tema hoy día cada vez es más vertiginoso el proceso de desaprender y volver a aprender si no nos vamos a transformar en dinosaurios jurídicos yo soy originalmente un amitativista un constitucionalista como Jorge se dedicaba al estudio del derecho político y sin embargo los dos tomamos el camino también de seguir con nuestras materias pero agregarles estos elementos como lo vamos a ver hoy declaro que no tengo conflicto de intereses ya lo dije yo no tengo ningún tipo de conflicto de intereses no estoy trabajando en ninguna empresa en especial que tiene que ver con la tecnología en realidad trabajo en un grupo de asesoramiento desde hace tiempo y un político de relevancia en mi país en su momento me pidió que integrara el grupo con los computrónicos con las personas que se dedicaban a la computación y a todo lo que tenía que ver con las TIC y la tecnología y mientras la pelota pasaba de un lado a otro entre unos y ceros y algoritmos y no sé qué y no sé cuánto estaba yo allí y no entendía mucho hasta que venían a tomar tomaban una solución decían vamos a hacer esto y me preguntaban doctor podemos hacer un monopolio por eso estaba allí y yo me obligó a estudiar evidentemente no es necesario que un abogado o un escribano o un médico etcétera sepa programar esa no es su tarea lo importante es saber de qué estamos hablando como hoy día en Oligatec es importante saber lo que es el marketing digital es decir si ustedes mañana tienen páginas por ejemplo etcétera donde venden sus productos saber cómo deben actuar desde el punto de vista personal y digital eso es fundamental el otro día veía una página en Instagram que decía te ayudamos a a que desarrolles mejor tu trabajo en fin etcétera entonces miro la página y veo que tenía 5.000 seguidores 10.000 seguidores y seguían a 500 50 de esa forma evidentemente no no funciona como tampoco funciona el hecho de decir no contestás hay que contestar tienen que tener un community manager que conteste o tienen que contestar ustedes y eso es un hecho entonces estos temas del Realtec revierten a Blablone que el año pasado estuvo muy de moda y todos tuvimos que hacer algún curso de metaverso lo digo en sentido ancho yo no hice ningún curso pero teníamos que estar bien actualizados sobre el metaverso el metaverso por el momento ha pasado de moda o sea en el sentido que no se habla mucho del metaverso ustedes saben lo que es el metaverso ¿saben? ¿no? ¿cómo funciona? más o menos el metaverso el metaverso funciona de la siguiente manera el metaverso es un juego en realidad se trata se trata esencialmente de un juego como teníamos antes el Call of Duty medalla o no ese tipo de juegos también me gustaban los juegos primera persona shooter primera persona por eso mencioné estos dos y con la aparición de los NFT en el metaverso como en Decentraland que es el primer metaverso que utilizó este sistema basado en la blockchain comenzaron a generarse economías entonces en el metaverso usted puede comprar cosas puede vender puede evidentemente utiliza el aparato correspondiente crea un avatar un avatar con las características que usted quiera y física y vestimenta en fin etcétera lo que usted quiera y compra tierras para decirlo de alguna manera evidentemente no puede comprar tierras en una plataforma pero compra tierras vende tierras en fin etcétera entonces va generando economías o va viviendo también y si genera economías con esos NFT que representan este celular por ejemplo o representan la figura de Diego Armando o de Lionel un avatar hecho en Messi en este momento no sé lo que podría valer hay otros avatars que evidentemente el avatar mío no lo compra nadie pero digo el avatar de Messi sería algo entonces ¿qué sucede? se generan economías y esas economías se pueden vender en el mundo físico por tal motivo en un mundo virtual donde nosotros nos entretenemos podemos a su vez generar dinero inclusive hoy día existen juegos que te pagan por jugar miren lo que estamos hablando te pagan por jugar esto evidentemente a esto evidentemente uno debe aplicar una frase que yo siempre repito continuamente es que nada es gratis nada es gratis es decir allí se vende publicidad en fin etcétera o se toman datos ustedes vieron lo que pasó con no me sale el nombre ahora con esta pieza justamente en Argentina que daba NFTs si uno se dejaba tomar el iris imagínense ustedes ese dato biométrico lo fundamental que es Littercoin creo que es si no recuerdo mal imagínense ustedes lo que vale por tal motivo el metaverso entonces es una forma una plataforma donde nosotros creamos un avatar interactuamos con otros avatar hay casas de moda hay estudios jurídicos en el metaverso usted puede poner un estudio jurídico en el metaverso eso es un hecho las principales empresas tienen las principales empresas jurídicas tienen oficinas en el metaverso otra forma de comunicación como tienen como todos podemos tener Telegram Telegram Signal Whatsapp para comunicarnos Line y para tener plataformas sociales Facebook Instagram Twitter LinkedIn etcétera esta es otra forma de comunicación y permite entonces generar economías que pueden venderse en el mundo físico eso es en definitiva lo que es el metaverso hace un año aproximadamente un año atrás aproximadamente hubo un litigio en el metaverso porque un avatar fue supuestamente acosado sexualmente en el metaverso lo encuentran en Google yo no lo tengo en este momento porque no era el nadie eso es el metaverso no es más que eso bien ¿dónde estamos? era lo que yo les decía hoy estamos en la quinta revolución industrial algunos hablan de la cuarta todavía ya se está hablando de la quinta revolución industrial no voy a dar todas las etapas de la revolución industrial es decir con la aparición de la agricultura o la máquina de vapores etcétera lo que sí importa es que la cuarta revolución industrial sería aquella en la cual se ha impuesto en forma determinante la disrupción tecnológica el acceso a la tecnología etcétera ello incide dramáticamente en nuestras vidas Elon Musk hizo mediante un crowdfunding o sea una búsqueda de dinero aproximadamente unos 260 millones de dólares para seguir con su estudio para realizar un chip a implantar en el cerebro y si bien todavía no estamos en la etapa de terminator vamos a ver en qué terminamos o sea vamos a ver en qué terminamos evidentemente Schwarzenegger todavía no llegó pero todavía no sabemos en qué vamos a terminar y acá no estoy diciendo nada escandal no estoy siendo amarillista evidentemente esto está evolucionando cada vez más y más y más y nuestros neuroderechos están cada vez más en la siendo agredidos nuestra intimidad cada vez es menor ustedes deben tener también como aquí una tarjeta para andar por ejemplo en bus en bus esa tarjeta tiene una geolocalización saben siempre dónde estamos el tío Sam siempre sabe dónde estamos las cámaras por ejemplo en Moscú usted mediante datos biométricos no paga dinero y entra al tren de Moscú nosotros y ustedes todos nosotros cuando salimos de Argentina nos toman una fotografía por lo menos en Bukebus tienen todos nuestros datos biómetros esa es la época en la que estamos esa es la cuarta revolución industrial la aparición de los robots de los jueces robots jueces robots en China jueces robots en Estonia fiscales robots en China para causas menores para causas menores insisto pero jueces robots sistemas judiciales alternativos como cleros conocen lo que es cleros los sistemas no los conocen no vamos a seguir hablando del poder judicial entonces cleros el proyecto Aragón y otros ese es un proyecto todavía pero cleros hace tiempo que está funcionando es un sistema en donde mediante la participación con NFTs o sea solventando la plataforma usted puede poner su disputa a decisión por terceros imparciales es una forma de arbitraje para hablarlo en castellano más simple es una forma de arbitraje pero decidido por una plataforma de tipo tecnológico dentro de una filosofía anarco punk anarco punk o cyberpunk hay un manifiesto cyberpunk circulando en internet cuando hablo de anarco punk no estoy hablando en forma negativa es lo que es y significa muy simplemente que el estado no participe o que no exista una autoridad central que no exista el banco central en la blockchain no existe en la blockchain pública no existe una autoridad central la web 3.0 que se está hablando tanto de la web 3.0 inclusive ya de la web 5.0 son webs que no es como no son como google sino que son webs que se van a desarrollar y que se están desarrollando mediante la tenencia de una wallet de una bicetera electrónica y de criptomonedas entonces vean que estamos sacando a la autoridad central de los buscadores de los browsers lo mismo está sucediendo con twitter twitter por ejemplo existe no me acuerdo el nombre en este momento yo no lo uso uso twitter pero no uso esa plataforma existe hace tiempo ya una plataforma descentralizada del estilo de twitter por eso es importante el hecho de que nosotros que trabajamos en el estado estamos en temas de derecho público etc sepamos por donde va la mano se está tratando de excluir al estado yo no digo que esté bien ni que esté mal hay cosas que están bien hay cosas que están mal o pueden estar mal pero vamos por ese que es la revolución 5.0 o la administración que es la revolución 5.0 que conduce a la administración 5.0 la administración 4.0 la revolución 4.0 aparece aproximadamente por el año 2016 predominancia de la utilización de la tecnología y de la robótica y de los RPA o sea de los procesos robóticos revisados ante eso personas que tienen determinado poder de avanzada han comenzado a propender hacia una mayor comunicación personal hacia una defensa mayor del medio ambiente y ello define en definitiva la administración 5.0 es un hecho que cada vez nos comunicamos menos en forma personal es bueno en este momento es muy bueno yo estoy a tres horas de Buenos Aires no más dos horas y media en el Francisco pero nos estamos comunicando de esta forma es bueno fue un hecho y es un hecho que la educación también tiene que ser híbrida es decir que lo mejor es el be learning no el e-learning sino el be learning donde los educandos reciban clases de este estilo cómodos en su casa aquí a 80 90 kilómetros de Buenos Aires en La Plata por decir algo en La Plata no tener que fumarse todo el tránsito de la 2 de la ruta 2 pero en algún momento también tiene que ser híbrido es decir tiene que tener contacto con la persona por tal motivo es un hecho que cada vez nos conectamos menos y a eso tiende la revolución industrial 5.0 y a que el hombre prevalezca a los robots evidentemente los robots no nos van a superar en este momento por lo menos porque les falta están muy lejos todavía pero es un hecho que uno ve simplemente algún video en Facebook o en YouTube o algo por el estilo y cada vez funcionan mejor empoderamiento del ser humano a tal punto hemos llegado a no comunicarnos que hace tiempo que Whatsapp tiene la posibilidad de escuchar los videos los audios a una velocidad doble ¿Ello por qué? por nuestros queridos amigos que nos mandan audios de 5 minutos yo tenía una amiga me mandaba un audio de 4 o 5 minutos me mandaba hace me mandaba 3 audios de 5 minutos yo decía ¿cómo hago para escuchar esto? una cosa que increíble y se lo dije mandame audios más cortos por lo menos mandame 10 audios pero que sea más corto yo me mandaba 3 audios en 6 minutos yo me dormía escuchándolo y le contestaba cuando lo iba escuchando lo iba contestando porque yo me olvidaba hasta lo que me decían entonces vean a qué punto hemos llegado en nuestra vida Legaltech Quinta Revolución Industrial Administración 5.0 No es el tema de hoy yo no me voy a dedicar a esto hoy hace un mes más o menos como les decía estuve en Buenos Aires en la cátedra de Jorge justamente hablando del gobierno abierto voy a ir como les dije a principio de septiembre hablar nuevamente del gobierno abierto y la Administración 5.0 tiene mucho que ver con el tema del gobierno abierto y con las herramientas que vamos a hablar hoy existe por si no lo sabían existe una alianza para el gobierno abierto busquen alianza para el gobierno abierto si es que les interesa alianza para el gobierno abierto que lo integra Uruguay y Argentina entre otros países donde van a encontrar cuáles son los objetivos de la alianza del gobierno abierto y son son bien interesantes los objetivos de la alianza del gobierno abierto es increíble como se nos va el tiempo le digo tres o cuatro y sigo por ejemplo primero formular compromisos concretos dice la carta primero tenés que adherir a la carta si no adherís a la carta no ingresas nosotros nosotros adherimos a la carta Uruguay tiene un compromiso serio con el gobierno abierto hace relación por ejemplo a la ley de acceso a la información pública pero eso es una historia lo que sí me importa es el tema de los compromisos fijar compromisos concretos y una fecha determinada para cumplirlos con organismos que controlen ese eso es lo que dice la carta los hechos después veremos qué sucede pero la carta dice eso compromisos específicos con fecha cierta y un organismo de control independiente de los poderes políticos correspondientes administración 5.0 bien permítanme en un minuto la administración 5.0 entonces como yo le decía abarca diversos temas el primero que se los pongo allí bien grande es creo que esta PPT le llegó ya a ustedes gobierno abierto mediante TICS firma electrónica evidentemente la firma electrónica tan importante la prueba electrónica los procedimientos administrativos electrónicos y los actos administrativos electrónicos un tema trascendente es el tema de la prueba electrónica me imagino que lo habrán estudiado en procesal porque la prueba electrónica es una prueba muy especial digamos una prueba replicable es una o sea que lo podemos tenemos esa prueba y la podemos duplicar cuantas veces queramos pero también la podemos destruir etcétera no me voy a detener en prueba electrónica pero es un tema bien interesante lo mismo que la firma electrónica nosotros tenemos un acuerdo entre Uruguay y Argentina para los documentos electrónicos DNI y cédula de identidad como se llama acá que es lo mismo un acuerdo transfronterizo en ese sentido este tema como el teletrabajo este tema como la blockchain la blockchain es del siglo pasado también 1994 si no recuerdo mal pero explotó cuando Satoshi Nakamoto y este el grupo o quien fuere porque no se sabe quien es inventó la plataforma Bitcoin son temas antiguos el código de administración digital italiano es un decreto legislativo del 2005 estoy en el lugar verde en la mitad en el lugar verde determina no quiero acá estoy ah bueno estoy moviendo de acá determina el gobierno electrónico es un decreto que ustedes consiguen fácilmente en internet si es que les interesa el tema fácilmente en internet si no yo se los hago llegar en el mail que les acabo de dar se los hago llegar este en castellano además que estudia todos los temas poco más poco menos en los cuales nosotros nos vamos a detener hoy la administración 5.0 como les decía entonces tiene muchos elementos y yo me voy a detener especialmente en uno tal vez si tengo más tiempo voy a desarrollar por lo menos rápidamente otro que es el tema de los actos administrativos electrónicos decisiones automáticas bien se le denomina el decreto italiano el decreto legislativo italiano se detiene muy específicamente en los actos administrativos electrónicos muy específico yo no me voy a detener en los elementos en la definición de actos administrativos los principios elementos etcétera de el mundo físico que nosotros estudiamos en el momento oportuno cuando estábamos desarrollando la carrera y que estamos aplicando ustedes que son funcionarios del estado con amplia formación en tecnología si me voy a detener en los elementos más importantes de esta de estos justamente de estos elementos me voy a detener en los elementos más importantes a los efectos de los actos administrativos electrónicos el acto administrativo es toda manifestación de voluntad a mí me interesa especialmente el tema de la manifestación de la voluntad este tema yo voy a volver sobre este tema es una manifestación de voluntad de la administración pública de la administración estatal acá en Uruguay manifestación de voluntad y tiene determinados elementos como justamente la voluntad estoy por aquí sigo con la voluntad y el sujeto me interesan estos dos elementos la voluntad y el sujeto lo vamos a ver más adelante por qué me interesan especialmente este tema los principios generales de los actos administrativos son diversos todos los conocemos y no me voy a detener simplemente voy a mencionar este que está bien grande aquí que es la motivación puede un algoritmo motivar lo digo por abajo miren no lo había leído puede un acto administrativo motivar puede motivar un acto administrativo electrónico un programa electrónico puede motivar puede motivar correctamente qué actos administrativos puede motivar puede motivar un acto decisorio puede motivar un acto preparatorio qué actos puede motivar ustedes recordarán que debemos distinguir motivo de motivación el motivo es el por qué del acto por qué tomamos una resolución por qué la manifestación de la voluntad un funcionario agrede a su jefe a su jerarca bueno ese es el motivo es el por qué y la motivación es la exteriorización de los fundamentos para precisamente adoptar esa decisión fundamentos de hecho y fundamentos de derecho es importante tener presente siempre cuando estamos hablando de principios generales cuál es la importancia de los principios generales más allá de ser un naturalista o de ser un positivista más allá de entender que los principios generales surgen de la ley natural o se encuentran como el alcohol en el vino diría Carneluti en una posición positivista Carneluti dice los principios generales se encuentran como el alcohol en el vino es decir se encuentran en el derecho más allá de esa posición o de la posición y un naturalista Argentina es y un naturalista el artículo 33 es un artículo y un naturalista de la constitución si no recuerdo mal el 33 Uruguay tiene el mismo artículo con alguna variación en el 72 que además derivan de la constitución estadounidense no americana estadounidense todos somos americanos los estadounidenses son los que nacieron en Estados Unidos derivan de la filosofía estadounidense somos y los naturalistas pero ¿cuál es la importancia de los principios generales? la importancia de los principios generales son las siguientes son las siguientes es la siguiente en primer lugar llenan vacíos el derecho y en segundo lugar por ser un principio general su excepción debe surgir de texto expreso texto expreso que además no admite excepciones analógicas esto es importante recordarlo porque lo vamos a ver especialmente en la motivación ¿dónde estoy? aquí bien más allá de la pregunta de hoy ¿pueden los algoritmos motivar correctamente? otra pregunta ¿pueden los algoritmos decidir respecto a la aplicación del principio de informalismo en favor del administrado? ¿pueden? 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 temas que se deben aplicar preguntas que se deben contestar en cada caso concreto como siempre pero que la doctrina y la jurisprudencia administrativista se está preguntando y que aquellos que no están ayornados están más perdidos que perro en cancha de bocha puede motivar el otro día estaba leyendo es un tema ya que tiene algunos meses por lo menos un juez usando el chat GPT para fundar una sentencia en Colombia cerca en Colombia es correcto él por supuesto que se armó se armó válgame la expresión este sucedió para hablar mejor una gran controversia sobre el tema de este funcionario judicial porque es un funcionario judicial es un juez que utilizó el chat GPT él dijo que lo usaba como secretario hábil hábil dijo que lo usaba como secretario hace unos días hace unos meses atrás también un abogado en Nueva York utilizó el chat utilizó inteligencia artificial uno siempre va al chat GPT como siempre va a Whatsapp está impuesto el chat GPT existen algunos que son mejores como les decía fundamentalmente el de Google este ustedes vieron por ejemplo que cuando Whatsapp amenazó compartir los datos con Facebook mucha gente se pasó a Telegram y después todo el mundo volvió Whatsapp a fin de set ese abogado utilizó inteligencia artificial para defender un abogado no mayor con lo que ganan los abogados estadounidenses que cobran por órgano utilizó inteligencia artificial para defender a su cliente y el juez observó eso observó eso y determinó que todas sus referencias bibliográficas y jurisprudenciales o todas o casi todas eran erróneas tiempos interesantes que estamos viviendo ¿usted recomendaría a su jefe lo que le dice el chat de PT en forma pura o haría un análisis? Clasificaciones fundamentales de los actos administrativos definitivos preparatorios y de ejecución no me detengo es simple el que decide el que prepara y el que ejecuta los actos simples y complejos los actos de dictamen los actos discrecionales y reglados no necesitan mayores explicaciones sin perjuicio de lo que voy a decir los actos tomados en competencia desconcentrada y delegada les recordarán que los actos simples y complejos son aquellos donde el acto simple es el que lo toma una persona y se terminó un soporte y los complejos son aquellos que necesitan una aprobación o sea que intervienen dos soportes de órganos etcétera algoritmos siempre siempre estamos en algoritmos dictámenes no voy a explicar lo que es un dictamen pero un algoritmo puede dictaminar legítimamente si puede o sea puede legítimamente correctamente como hacerse se puede hacer cualquier cosa como hizo como hizo el abogado ese de Nueva York pero los algoritmos dictaminan ustedes saben no sé si saben no tienen por qué sabarlo me imagino que a Prometea lo conocen el sistema Prometea lo conocen pero en Brasil existen más sistemas varios sistemas uno era uno es Sócrates me imagino que no por el jugador de fútbol te reís Jacqueline me imagino que debe ser por el que no sé nada Sócrates y el otro se llama Víctor en el Supremo Tribunal Federal Sócrates sí no es el jugador de fútbol que era muy bueno pero creo que no salió ni siquiera salió campeón del mundo era uno alto que era médico de barba son jóvenes yo los vi jugar jugó contra Diego Armando este entre otros ¿no? con sí con sí parece que estoy hablando con Jorge de fútbol de antaño este bien Sócrates es un auxiliar de justicia Sócrates dictamina como que fuera un abogado conseja dictamina por eso los dictámenes Víctor que se llama Víctor por un ministro del Supremo Tribunal Federal Brasilero brasileño no dictamina es un funcionario judicial lo que hace es filtrar según la materia según los montos etcétera si usted presenta una demanda penal en un juzgado de familia por decir algo es un ejemplo no es el tema del Supremo como dicen los brasileños evidentemente va para afuera lo filtra no ingresa eso es lo que hace Víctor Sócrates dictamina actos discrecionales y reglados ustedes recordarán que los actos reglados son aquellos que dicen que dado A motivo debe debe ser B para F A es el motivo B es la solución F es el fin el fin puede ser general o un fin específico allí el algoritmo no tendría problema en decidir en actuación reglada no tendría problema porque se lo programa de tal forma que evidentemente dado A tiene que decidir B el algoritmo podría funcionar me olvide eso que después ahora se los digo en el caso de discrecionalidad me lo voy a notar en el caso de discrecionalidad la cosa es distinta dado A no debe ser B ya no es debe ser puede ser dado A puede ser B C D pero no K o dado A puede ser puede ser lo que determina el fin sin establecer B C o D entonces allí el algoritmo puede decidir si decide respetará el precedente ustedes saben se discute si existe el precedente administrativo ustedes saben que en actuación discrecional si yo tengo A y puedo decidir B o C y vengo decidiendo B debo seguir decidiendo B hasta que cambio el precedente puedo cambiarlo si claro que puedo pero cuando cambio el precedente lo cambio en forma general y hacia el futuro porque si yo vengo decidiendo A y le aplico a Sofía B pero el precedente se cambia con un nuevo hecho o sea no necesariamente que es lo que puede llegar a cambiar el precedente la normativa un nuevo hecho no 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 una interpretación porque si no siempre va a seguir eternamente bueno el precedente usted lo puede vos lo podés cambiar a Jacqueline yo decía si yo vengo decidiendo A B para Sofía para ti te decido C ahora te la contesto te contesto la pregunta para ti Jacqueline cambio el precedente te decido C y para Gisela decido B de vuelta y para Pablo decido B de vuelta bueno Jacqueline o te estoy matando o te estoy beneficiando porque cambio el precedente solamente para vos algo hay ese acto es nulo o porque te beneficié o porque te perjudiqué es nulo ahora el cambio de precedente se da por ejemplo cuando cambia la administración o el administrador si vos tenés una norma que te autoriza cierta discrecionalidad vos podés cambiar el precedente en materia disciplinaria es muy claro eso ahí cambias el precedente por ejemplo en materia sancionatoria acuérdate que el procedimiento el derecho disciplinario es esencialmente discrecional en la sanción entonces cambias por ejemplo o sea que el precedente se puede cambiar sin ningún problema siendo la misma norma si cambias la norma no cambias el precedente cambias la norma al cambiar la norma cambias todo evidentemente no hay precedente el precedente es una decisión anterior sobre la misma norma cambiar el precedente significa cambiar la interpretación debe ser general en el ejemplo que te di en donde te beneficié o te perjudiqué es invalido debe ser general y hacia el futuro evidentemente evidentemente por la irretroactividad de los actos administrativos allí el algoritmo puede decidir cómo vamos a actuar en ese caso estoy haciendo preguntas que a mí mismo en donde trabajo muchas veces me cuesta contestar o sea estamos para razonar y es un hecho que se nos está viniendo porque los actos administrativos electrónicos o automáticos o algorítmicos son cada vez más desconcentración y delegación desconcentración aquí me imagino que en Argentina es exactamente igual es cuando se le quita una parte de la competencia al jerarca y se le atribuye un argono menor de menor jerarquía él lo dicta a nombre propio ello significa que él es responsable el desconcentrado es responsable en el delegado es el jerarca por ejemplo yo soy tu jefe Pablo y delego en vos para que decidas ahí el responsable sigo siendo yo puede un jerarca delegar en un algoritmo puede un jerarca hacer una imputación funcional ya no delegación ni desconcentración puede un jerarca imputar funcionalmente un algoritmo vaya y haga tal cosa eso es una imputación funcional vaya y saque una fotocopia o asigna un expediente puede hacerlo los algoritmos pueden resolver recursos administrativos en Inglaterra sí dicen algunos la mayoría pueden convalidar los actos administrativos disculpen al contrario hay algunas cosas que son en sanciones sobre todas son muy repetitivas y muy muy reiteratorias no sé cuál es el término correspondiente acá en estos casos pero nosotros hace muchos años teníamos lo que era el circular 049 que era el dictamen el dictamen forma existiendo objeciones de índole legal se dicta tal cosa ¿no? se lo digo muy genéricamente hablando ¿del tesoro salió? de todas partes sí del tesoro la procuraduría de la procuraduría pero era se dictaminaba con cinco renglones no existiendo objeción de índole legal se sanciona se declara la legalidad lo que sea era era un modelito ¿no? sí sí una plancha era la plancha y sigue habiendo planchas de hecho sí acá lo que son registros TIC hoy por hoy y las licencias únicas también es llenar unos requisitos y si cumplís con todos los requisitos le das un registro TIC ahora yo creo que el algoritmo puede hacer eso se le puede llegar eso pero bueno estoy hablando sin conocer el campo yo creo no 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 yo creo que yo creo que yo creo que ahora ya llegamos a la solución por lo menos a las soluciones primarias y no me voy a olvidar como no me olvidé hoy cuando me hiciste la pregunta lo que dijiste creo si no haceme acuerdo como dicen por lo menos acá recordame es lo más correcto digo este recuerden que existe en doctrina nosotros venimos propugnando una zona de reserva humana allí al final en esta en esta diapositiva hay elementos que tienen que ser resueltos por el ser humano siempre aún en zona más en zona recursiva evidentemente sin un algoritmo decid y vos recurrís etcétera yo creo llegué y fue lo que noté bien lo había notado para contestar estas preguntas que estamos haciendo una cosa son las planchas o sea o los actos administrativos preparatorios vamos a empezar por los actos administrativos preparatorios los actos administrativos preparatorios los de mero trámite hace tiempo que existen en Argentina en Uruguay yo creo que por lo menos en todo occidente una apertura de una licitación apertura y hago dos puntos apertura formal de la licitación cuando vos abrís la licitación eso eso se hace en forma automática y no hay ningún tipo de problema ahora cuando vas a hacer la admisión no la apertura la admisión de las ofertas todavía se dicen actos preparatorios no es un acto definitivo no es un acto definitivo no es un acto definitivo estaba mirando el chat no es un acto definitivo no te entendí Pablo no es un acto definitivo pero ya es una cosa completamente distinta Sofía te me giraste estás de costado ahora no sé si te ves ahora sí estaba mirando el chat porque estoy en el teléfono está perfecto está perfecto ¿qué te iba a decir? yo inclusive apagué la máquina porque cuando apagué la cámara que estaba hablando Jacqueline era este porque las baterías no hay que cargarlas al 100% eso es sabido ¿no? viste que el teléfono te avisa te estás quedando sin carga bueno es para que protejas la batería es para que no te quedes sin batería pero a veces es para que le protejas la batería y no se debe pasar un 80% de carga del teléfono aunque muchas veces estamos continuamente cargando tenemos 75% y decimos nos quedamos sin carga no hay que pasarse del 80% eso es lo mejor más si comprás un teléfono pesado o sea un teléfono bueno que después te falla en la batería ahora salió el Zip 5 el desplegable de Samsung que tiene una batería de 4500 es una batería corta igual una nota de color desde el domingo a hoy ya creo que no compramos celular por un ratito así que desde el domingo hasta hoy creo que no compramos celular por un tiempo no sé sí sí es así es así pero viste que ahora además es impresionante porque yo lo tengo acá lo tengo porque lo tengo digo no estoy esperando nada pero está ahí y hay un chiste que anda circulando por Facebook que dice pone la cara de una muchacha desesperada o de un muchacho pibe desesperado que dice silencié el teléfono y no sé dónde está porque lo silenciás y después lo buscás como loco porque porque si dónde lo dejé claro porque es fácil cuando vos agarrás y lo tenés habilitado te llamás a vos mil pero si no no lo encontrás bien entonces una cosa es la apertura formal de la licitación yo les decía apagué desechofer a máquina recién por eso había salido de cámara una cosa una cosa es la apertura formal de la licitación y otra cosa es la admisión de la licitación por tanto los actos de mero trámite los actos sencillos los actos por ejemplo que hace que hace Víctor en el Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal Brasileño de admisión o lo que hace Prometea en Argentina respecto a la admisión de determinadas demandas que se filtran según el según el tema yo me parece perfecto ahora el tema es lo que vos decías por ejemplo para mí es manifiestamente ilegal Jacqueline en una sanción visto que se portó mal lo sanciono no, no, no eso no es motivación eso no es una motivación para motivar tenés que motivar bien si yo entiendo mirá que yo fui jefe de sumarios yo fui gerente de sumarios y gerente de una asesoría letrada y el trabajo nos sobrepasaba en determinado momento pero la motivación es lo básico del procedimiento es como ponerle no sé digo este por eso me generó la duda eran esos cuatro renglones de no existiendo objeciones no, eso eso es nulo no pero igual eso es nulo en el derecho eso es nulo en el derecho común ya no en el derecho tecnológico eso es groseramente ilegal más en el derecho sancionatorio ustedes saben que en Colombia se está cerrando el tipo de los de las la tipología de las faltas administrativas en tipos abiertos pero se está cerrando la tipología de una manera penalista casi entonces si estamos cerrando y acá en Uruguay también no tiene lógica que vayan por el lado penal es lógico pero no 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 pero mirá vos ahí en en la biblioteca de la universidad de buenos aires y en otras bibliotecas encontrás mi libro mi tesis que fue el procedimiento disciplinario que yo en determinado momento le puse como título derecho penal administrativo porque digo un profesor me acuerdo que después viene bien muy correcto viene y me lo dijo de frente el problema es cuando te lo dicen por la espalda viene y me dijo de frente pero eso no confunde me dice no no confunde es administrativo me pasa que vos el derecho madre en el disciplinario es el derecho penal digo no hay vuelta nuestras legislaciones no no hablan de por lo menos acá en Uruguay acá en Uruguay no existe ley para el derecho disciplinario ni siquiera para el procedimiento administrativo lo que existe son decretos no hablan por ejemplo de la complicidad o sea vos tenés que agarrar y por ejemplo una falta administrativa ¿cómo deducís que el sujeto no es el autor sino que es un cómplice? vos tenés que aplicar normas de derecho penal inclusive el derecho disciplinario remite al derecho penal en Uruguay remite al derecho penal por ejemplo en materia de prescripción las faltas administrativas prescriben como prescriben los delitos pero el caso que vos me acabaste de decir es groseramente ilegal esas fórmulas son ilegales y esas fórmulas son ilegales en el derecho tomadas por seres humanos o tomadas por algoritmos la motivación tiene que ser una motivación correcta o sea digo correcta y como dice Marionhoff Marionhoff utiliza una palabra que aquí es muy utilizada don Miguel ese Marionhoff la motivación debe ser suficiente dice Marionhoff suficiente no dice más que eso debe ser suficiente entonces los algoritmos pueden motivar bueno en los actos preparatorios puros y simples yo no tengo me parece que no hay ningún tipo de problema en los actos de dictamen estoy por aquí fui para atrás en los actos de dictamen no creo que haya ningún tipo de problema es lo que decía este hábil juez estoy tomando el chat GPT como como un secretario dijo puede ser por qué no podemos utilizar estos programas como como secretarios como secretarios técnicos no como secretarios este administrativos sin perjuicio no este como secretarios administrativos está Víctor que filtra que filtra por tema o prometea que filtra por tema pero en dictámenes no hay problema ahora yo jerarca puedo delegar en un algoritmo en Uruguay no me imagino que en Argentina tampoco porque necesitas normas que te autorice a delegar acá es necesaria una norma expresa que autorice a delegar si no no podés delegar pero imputar funcionalmente se podría imputar funcionalmente en el caso de las decisiones recursivas yo estoy totalmente en desacuerdo si es un algoritmo el que tomó la decisión o es un humano no va a ser un algoritmo que resuelva un recurso siempre tenemos que pensar que estas herramientas están a nuestro servicio y punto pero hay algunos entusiastas pero yo hablaba de los entusiastas que piensan que los algoritmos pueden hacer todo de todo y aquí en el tema de los algoritmos es muy importante el tema de los algoritmos cajas blancas cajas negras ustedes saben que los algoritmos existen desde que existe el hombre yo creo un poco más un poco menos un poco más de repente pero el primer algoritmo bien conocido es el algoritmo de Euclides que es un algoritmo matemático muy conocido yo no lo recuerdo en este momento no viene el caso si bien me gusta mucho la matemática no voy a dar matemática o sea que para que existan algoritmos no es necesario que exista computación nosotros cuando nos vacunamos aquí en Uruguay existía un algoritmo muy simple y allí en Argentina es igual hoy llamé por teléfono para hacer la reserva correspondiente de hotel y me ha tenido un algoritmo hoy en día se comunicó con el hotel tanto si conoce el número de habitación dijítelo ahora si quiere hablar con con Fernández dijiste uno si quiere hablar con Milay dijiste dos si quiere hablar con Burry dijiste tres si quiere hablar con Rodríguez Larreta y no estoy haciendo política dijiste no tengo ni idea además sé por dónde van pero no viene caso yo estoy en la política pero no en la política argentina sé bien cómo surgió sé quién ganó sé quién ganó la provincia de Buenos Aires sé la importancia de la provincia de Buenos Aires yo soy de origen argentino entonces yo agarro y digo ahí me divagué pero digo no sé porque me puse a hablar de política argentina pero digo me atendió un algoritmo viene por ahí me divagué te reí Sofía sí me divagué me divagué un poco me había perdido viste ya son los años entonces agarro viste claro me atendió un algoritmo acá cuando nos vacunamos me atendió un algoritmo un simple algoritmo yo le decía ya llamaba este digitaba el número del algoritmo y le decía viva yo qué sé viva la la carne asada te escribía y el algoritmo me contestaba buen día si es por información del COVID-1 si es por si es por este para agendar fecha para vacunarse dos y ya está yo le ponía dos es fecha para agendarme dígame su edad y DNI dígame su nombre y DNI después me contestaba se encuentra comprendido elija barrio y horario y el algoritmo va formando árboles en definitiva de decisión son árboles si usted va a comprar una va a comprar un par de zapatos de fiesta una señora va a comprar un par de zapatos de fiesta primero decide luego va a la a la zapatería pregunta si hay le dicen que no hay se va le dicen hay bien ¿qué número? 40 bueno tenía un pie grande no era cenicienta tenía un pie grande sin desmero de lo que calzan ustedes mis queridas colegas y allí se formó un árbol algorítmico y en estos árboles algorítmicos pueden ser también cajas blancas o cajas negras el caja blanca es aquel en el cual nosotros vemos el input el ingreso y vemos el proceso para llegar al output caja blanca vemos el ingreso vemos el proceso y vemos evidentemente la salida voy a accionar voy a accionar el limpia parabrisas acciono limpia parabrisas input veo el proceso entro al auto al proceso y después veo como limpia si fuera un algoritmo caja negra yo solamente vería que acciono para limpiar el parabrisas y veo que este se limpia no veo el proceso lo que se recomienda en materia algorítmica y más en el estado y en el gobierno en la administración 5.0 y en el gobierno abierto que mencionaba hoy son los algoritmos cajas blancas en donde el ciudadano pueda controlar el proceso algorítmico mediante los informáticos en fin etcétera debemos tener en cuenta además voy a ver la hora estamos casi sobre la hora debemos tener o estamos en la hora debemos tener en cuenta además el tema de los prejuicios en los algoritmos que esto es muy importante en la toma de decisiones en la fabricación de los algoritmos en general ustedes recuerden los prejuicios de los algoritmos todos la gran mayoría de los algoritmos están prejuiciados en Estados Unidos hace tiempo ya existía un algoritmo que decidía judicialmente aconsejaba no decidía perdón perdón error aconsejaba sobre la libertad condicional este algoritmo estaba sesgado en virtud de que a las personas afrodescendientes se les otorgaba menos la libertad condicional ¿Ello por qué? por la confección del algoritmo por la forma en que se carga el algoritmo mediante los datos que se los datos que se recogen en el Big Data en las grandes plataformas los algoritmos están sesgados si ustedes buscan la palabra SEO y después van a imágenes les garantizo que van a encontrar por lo menos un por lo menos mínimo yo diría un 60 a 40 65 a 35 cómodo creo yo imágenes de hombres respecto a mujeres o sea que los hombres son más SEO bien esto lo hablamos ¿Puede el algoritmo ser un funcionario público o un robot? ¿Podremos llegar a esa solución? ¿Qué preguntan? ¿No es cierto? O sea miren que no estamos todavía en la época de no estamos todavía en la época de como les decía hoy de Schwarzenegger pero existen algoritmos trabajando existen robots trabajando en las grandes empresas estadounidenses hace tiempo hay uno que se llama ROS R-O-O-S que lo habrán escuchado nombrar fue una creación de IBM si no recuerdo mal que hace mucho tiempo que está trabajando en un estudio y trabaja en el estudio con los abogados común y corriente en forma normal y como además se maneja en un deep learning en un aprendizaje profundo aprende por sí mismo aprende tiene la capacidad de aprender mediante el ensayo error aprende evidentemente hoy día a nadie en estas latitudes se le ocurre que un funcionario público puede hacer que un robot puede hacer funcionario público estamos llenos de becarios me imagino que ustedes también y de pasantes y de otras figuras para que no ingresen a la función pública en definitiva que no vamos a hacer ingresar a un robot pero podremos llegar a ello yo no sé si estoy en tiempo estoy hablando con el moderador si no continúo un poco más con mucho gusto abro preguntas o continúo desean realizar alguna pregunta bien voy a continuar un poco expediente electrónico hablamos de actos administrativos algorítmicos preparatorios esencialmente preparatorios hoy lo tenemos establecido hace hace tiempo en argentina hace tiempo que está el expediente electrónico y hace tiempo que tenemos actos administrativos algorítmicos una cosa es el expediente electrónico que es decidido si se me permite la expresión menos académica manejado utilizado por una persona y otra cosa es ese expediente electrónico además tenga decisiones algorítmicas dentro o sea que lo tramite que lo tramita que lo tramite el propio algoritmo fundamentalmente en determinadas zonas son cosas distintas el expediente electrónico es como todo expediente una secuencia lo destaco allí en la en la BPT es una secuencia es una serie de actos y de operaciones materiales una detrás de otra es un expediente lo que debemos preguntarnos es si existe el procedimiento administrativo electrónico existe el procedimiento administrativo electrónico yo creo que no yo lo vengo diciendo desde el comienzo yo fui uno de los redactores del primer decreto de procedimiento administrativo de expediente electrónico mira si estará impuesto eso es como llamar a los estadounidenses americanos que hasta yo me equivoco en la forma en que lo digo o sea yo fui uno de los redactores de el decreto de expediente electrónico en Uruguay el primero fue el 60 el decreto 65 barra 98 la naturaleza del proceso del procedimiento que se está desarrollando no cambia por la forma de documentación bien quedó cuatro o cinco minutos más no existe el procedimiento administrativo electrónico un sumario administrativo es un sumario administrativo o un procedimiento disciplinario es un procedimiento disciplinario exista una documentación en formato papel o en formato electrónico el procedimiento sigue siendo disciplinario no existe el procedimiento administrativo electrónico existe nada más que nada más y nada menos que el expediente electrónico esta expresión procedimiento administrativo electrónico es una expresión grandilocuente usada especialmente por determinados actores que ocupan determinados cargos y se impuso pero no existe el expediente electrónico las particularidades del expediente electrónico en lo que tiene que ver especialmente en materia algorítmica son las siguientes estoy aquí y es lo que quiero que ustedes recuerden o piensen forma de notificación comienzo el cómputo de plazos como notificamos como comienza a transcurrir el plazo el hecho en Uruguay el formato de expediente electrónico lo elige el interesado si el interesado no quiere el expediente electrónico se tramita en forma tradicional dice no esto no se tramita electrónicamente la imposibilidad de acceso por el interesado por ejemplo por un mantenimiento y yo voy a finalizar esta charla de hoy con ustedes contándoles una anécdota que es importante que tengamos en cuenta como servidores públicos hace un tiempo atrás una persona tuvo que realizar una un determinado trabajo en determinado lugar para ello necesitaba crear una crear una empresa unipersonal una empresa se apersonó ante el estado el organismo correspondiente para crear la empresa le dijeron se tiene que agendar para realizar el trámite estoy en expediente electrónico estoy en gobierno abierto seguimos en el tema ya no estoy en acto administrativo electrónico o en acto administrativo algorítmico pero sigo en estos temas similares la persona va tiene que realizar una empresa tiene que constituir una empresa para eso le dicen que se tiene que agendar la persona está frente al funcionario y le dice muy bien agéndeme deme el papelito valgame la presión el funcionario le dice usted la única forma en que puede agendarse es electrónicamente la página es amigable ingrese que la página es amigable ustedes vean la importancia de la toma de decisiones en donde nos toque trabajar en donde nos toque asesorar en todo lo que tiene que ver con estos temas del legal tech de las tics de los támites ante el estado etcétera recuerden a las personas que no tienen capacidad para acceder a la tecnología etcétera y en definitiva recordemos todos que los servidores públicos están para servir al público les agradezco muchísimo vuestra presencia ha sido para mí un honor intercambiar con ustedes les agradezco el tiempo les dejé el correo electrónico estoy a disposición y Dios mediante nos veremos a la brevedad tal vez cálido saludo desde Montevideo muchas gracias doctor buenas tardes que pasen muy bien que pasen muy bien Jacqueline Pablo Sofía Pablo etcétera y especialmente también Paula y Sebastián que han sido mi soporte en esta charla y recuerden que quedo a disposición abrazo Melisa María Alejandra Fernando un abrazo grande para todos hasta pronto y estamos por acá hola Pablo prendiste la cámara te animaste no no que no me anduvo toda la charla le pido mil disculpas recién ahora todo bien todo bien todo fantástico nos estamos viendo un abrazo grande chau 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 gracias chau chau hasta luego hasta luego muy bien estoy viendo María Alejandra allí en la foto muy bien que pasen muy bien chau chau chau